¡Anima fans! Hoy os traigo un vídeo súper útil para que podáis cuidar y querer a vuestros perritas muchísimo más. Y os preguntaréis, ¿cómo voy a hacer esto? Pues con las 10 cosas que odio más, siendo una perrita cuidada por humanos. ¿Estáis preparados? ¡Lorasa! ¿Cómo que odias las cosas de los humanos que te cuidan? Eso no me lo esperaba, que yo soy uno de esos humanos y te cuido súper bien. También odio que me interrumpan cuando hablo. Siento, no lo haré más. Es que no se vuelva a repetir. ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Anima fans! ¡Bien! Odio que me miren a los ojos fijamente. Y es que a los perros no nos gusta mucho que nos miren fijamente a los ojos durante mucho rato. ¡Pensamos que nos están rotando! ¡Peluchito! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡No me mires tan fijamente! ¡Peluchito! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Dos no! ¡Dos no! ¡Dos no! ¡Nueve! ¡Odio que mis papis estén nerviosos! ¡Ay! ¡Qué agustita y tranquila que estoy! ¡Me encanta que mis papis me den paz y tranquilidad! ¡Ay! ¡Nada podría romper esta tranquilidad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué vamos a hacer, Dasha? El último vídeo que subimos no ha tenido muchos likes ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, estoy de los nervios, Dasha! ¿Qué pasa? Ahora está la cosa tan nerviosa y no sé por qué ¡Pues lo tranquilita que yo es mamá! 8. Odio no tener una rutina Son las 8 de la mañana Y aquí estoy yo, esperando para ir a dar mi paseo matutino como cada mañana Y es que a los perros nos encanta hacer nuestras cosas siempre a las mismas horas Un día más, Dasha Y aquí estoy yo, como cada mañana a las 8 en punto, esperando mi paseo ¿Eh? Parece que mi papel tarda un poquito Bueno, está tardando mucho, ¿eh? Pero... ¿Dónde se ha metido Sergio? ¡Papi! ¡Y me paso a las 8! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Que será muy divertido! ¡Ah, sí! Ahora mismo no puedo. ¿No ves que estoy trabajando? ¿Y ahora? ¡Casa! ¡No seas pesada! ¡Que ahora estoy haciendo cosas de casa! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Que no! ¡Que ahora estoy echando unas partidas! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Veis! ¡Odio que mis papis sean tan aburritos conmigo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Odio que me pasen muy poco! ¡Vamos, vamos, papi! ¡De paseo! ¡Pero, papi! ¡Ya está! ¡Pero si no hemos estado ni 10 minutos paseando! ¡Gracias! ¡Es que tengo mucho trabajo! ¡Ya estoy cansadísimo! ¡Ya estoy mucho frío! ¡No tendrá amor, Ron! ¡Toma, odio que me pasen tan poco! ¡Cinco! ¡Odio que me den muchos abrazos! ¡Ay, qué guapetona eres, Lasha! ¡Es que eres tan achuchable que es que me muero de amor! ¡Oh, no! ¡Mi papi está en modo amoroso! ¡Ahora viene el abrazo! ¡Tengo que evitarlo! ¡Ay, que te quiero ya! ¡Ah! ¡Lasha, no me pongas la patita! ¡Que solo te quiero abrazar! ¡Ya! ¡No sé! ¡Pero no me gusta que me achucho mucho! ¡Anda! ¡Una gran! ¡Pero si soy! ¡Dash! ¡Cuatro! ¡Odio que me regañen mucho! ¡Que a gusto estoy encima del sofá! ¡Pero Dasha! ¿Eh? ¿Qué me quiere decir? ¡Que bien me lo he pasado con este casquetín! ¡Un casquetín, Dasha! ¡Ya estamos! ¡Roken me está regañando! ¡Pero hablando tanto y moviéndose como un loco! ¡No me entero de nada! ¡Con lo fácil que es un no! ¡Y un chasquido de dedos! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora sí lo he entendido! ¡Ya me voy a ti! ¡Ves! ¡Odio quedarme sola en casa! ¡Dasha! ¡Me voy a trabajar! ¡Luego vuelvo! ¿Vale? ¡No llores! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Porfi, porfi! ¡No me dejes sola en casa! ¡Papi! ¡Un momento! Si a vosotros os pasa esto con vuestro perrito, probad el truco que utiliza Sergio conmigo. Y da en Instagram, seguidme y podréis ver una de mis historias guardadas donde os lo explica. ¡Vuestro perro dejará de llorar cuando os vayáis de casa! ¡Dos! ¡Odio ducharme! ¡Venga, Dasha! ¡Hora del bañito que está súper sucia! ¡Venga, vamos! ¡Dasha! ¡Oye! ¡No te hagas la remolona! ¡Gachi! ¡Me ha pillado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Papi! ¡Me quiero duchar! ¡Odio ducharme! ¡Sácame, no! ¡Me salgo de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Uno! ¡Odio los ruidos fuertes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pásasela! ¡Pásasela que estás solo! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Papi, controlate! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos a por otro! ¡Abre la banda! ¡Ventra! ¡Ventra ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Cómo odio los ruidos fuertes! ¡Tenéis que saber que esos ruidos a los perros no nos gustan! ¡Nuestros oídos oyen tres veces más que los vuestros! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Se acabó el partido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y hasta aquí las diez cosas que más odio de los humanos! ¡Espero que os hayan servido para que entendáis un poco mejor a vuestros amiguitos perrunos! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos! ¡Y sobre todo, seguidme en mi Instagram! ¡Subo fotos de mi día a día! ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDogs te anima! ¡Guau, guau, guau! ¡Oli! Si has llegado hasta aquí, ¡suscríbete! ¡Déjame un like, que me ayuda mucho! ¡Y sígueme en todas mis redes sociales! ¡Gracias! ¿Armáis a vuestro perro y queréis saber las cosas que no debéis hacerle? ¡Pues no os podéis perder este vídeo! ¡Vamos allá! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Alimentadlo mal! ¡Uno! ¡Alimentadlo mal! ¡Bienvenido al restaurante perruno más guay de todo el mundo! Enseguida le traigo su comida exquisita. ¡Oh! ¡Qué servicio más bueno! ¡A ver qué comida más rica me traen! Unos momentos después... Aquí tiene señorita, unos trocitos del mejor chocolate del mundo. ¡Que aproveche! ¿Pero esto qué es? ¡Que los perros no podemos comer chocolate! ¡Mil perdones! ¡Mil perdones! Aquí tiene señorita, un limoncito de primera calidad recién cogido del árbol. ¡Que aproveche! ¿Un limón? ¿Pero estás loco? ¡Qué súper malo para los perros! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Aquí tiene señorita, un huevo de granja recién cocido en su punto de ebullición! ¡Que aproveche! ¿Y ahora un huevo? ¡Este tío no tiene ni idea! ¡Toma! ¡Un huevazo por malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Perdone señorita Dasha! ¿Qué alimentos no podéis comer? ¡Tanquilo! Yo te lo explico. No podemos comer... ...chocolate, café, dulces, pan crudo, cuero, limón, frutos secos, uvas, sal, ajo, Pebollas, semillas y huesos de fruta Lácteos, alcohol, huesos cocidos Y carne, pescado y huevos crudos ¿Entendido? ¿Ah? ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Gracias, señorita Lasha! ¡No! ¡No sacarlo a pasear! Y es que tu perrito necesite Estirar las patas y explorar Olfatear y ver a otros perros Si solo nos sacamos a hacer sus necesidades ¡Se pondrán tristes! ¡Tres! ¡Regañarlo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me estoy haciendo pipi! ¡No me puedo aguantar más! ¿Eh? Digo que Sergio no está por aquí Así que... ¡Lo necesitaba! ¡Pipi! ¡Oh, no! ¡Pero bueno, Lasha! ¡Eso no se hace! ¡Te voy a castigar! ¡Perrito mal! ¿Veis? ¡Esto no hay que hacerlo! ¡Lo que deberíais hacer es... ¡Así! ¡Oh, no! ¡No se se echó pipi! ¡Pubrecita! ¡No se pudieron aguantar! La próxima vez cuando haga pipi en la calle Le daré un super premio Para que sepa que hacer pipi fuera Es mucho más guay ¡Es un plan perfecto! ¡Oh, yeah! ¡Pero ¿qué está haciendo ahora? ¡Cuatro! ¡No educarlo! El videojuego ¡Mírala la tía! ¡Ha subido al sofá sin pedir permiso! ¡No! ¡Pero es que mírala! ¡Es un angelito caído del cielo! ¡Es tan dulce! ¡Es tan puqui! ¡Ay! ¿Veis? ¡Así es como nos educa un perro! ¡Ahora yo creo que puedo hacer lo que quiera! ¡Y ser el ama de esta casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tinto! ¡No te diviertas a su costa! ¡No puedo evitarlo! ¿Cómo reaccionará Dasha sin fluo este globulopeto? ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos a probarlo! ¡Ay, qué cara se le ha quedado! ¡Eso no se hace, papi! ¡Me he asustado mucho! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Y eso es todo! ¡Dejadme muchos likes en este vídeo y seguidme en mis redes sociales! ¡Y recordad! ¡Anima Dogs se anima! ¡Guau, guau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias!